Tres presuntos autores materiales de los ataques cometidos en Morelia, Michoacán, el pasado 15 de septiembre. El día 24 se recibió una denuncia anónima al asiedo que refirió a tener conocimiento de que las personas que ejecutaron la acción delictiva en Morelia estaban ubicados en un domicilio en Apatzingán. Se trata de Julio César Mondragón Mendoza, alias El Tierra Caliente, Juan Carlos Castro Galeana, alias El Grande, y Alfredo Rosa Celicea, alias El Socio o El Valiente, integrantes de la organización criminal Los Zetas. Y provocar al gobierno, más que nada. Ese era más o menos el objetivo que yo comprendí. ¿Y por qué aventaron las granadas en donde estaba la gente? Pues prácticamente, yo la verdad, cuando la arroqué, señor, yo sentía desesperación. Desesperación por deshacerme de ella, no saber ni a dónde tirarla, sino ya, y como, pues prácticamente, como que me paniquió, yo la arroqué, desprendí, y como me dijeron que la arroquenía que arrojara, como faltando, cuando eran once y tantito, le quité y la tiré. ¿Y tú dónde te ubicas exactamente? Yo me ubico, termino para allá, rumbo a, aumentaba la gente, pues para allá, la, 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 la catedral, paso dos cuadras después. A partir de que les da la granada, ¿a cuánto tiempo tú, tú la arrojas? O sea, ¿cuánto tiempo pasa? Ah, no, pues era temprano, ahí eran como las... Llegaron a las ocho, las ocho. No, la verdad, como las diez de la noche, yo creo. ¿Y tú la vientas después de las once? Sí, pero entonces una hora tuviste la granada en la bolsa, ¿sí? O sea, tú le quitas la esponeta a la granada, la tiré como a los cinco segundos. El juez tercero de distrito concedió un arraigo de 40 días a los detenidos, acusados de delincuencia organizada, terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de granada. Para México al Día, Oscar Martel.